En Domingado y con su bolillita azul, rumbeando unas californias, ha pasado Don Tatú. En Domingado y con su bolillita azul, rumbeando unas californias, ha pasado Don Tatú. Y de camino se le apareó un Ñandú, que era un viejo conocido, costas del Cuñapirú. Y de camino se le apareó un Ñandú, que era un viejo conocido, costas del Cuñapirú. Por la gallera se decidió el Ñandú, pues tenía en la maleta un bonito giro azul. Por la gallera se decidió el Ñandú, pues traía en la maleta un bonito giro azul. Pero una penca lo atrajo a Don Tatú, cuando relojó el apronte de un overo como Luz. Pero una penca le atrajo a Don Tatú, cuando relojó el apronte de un overo como Luz. Las californias del cerro de Lombú, trajo bichos de muy lejos, hubo hasta de Paisandú. Las californias del cerro de Lombú, trajo bichos de muy lejos, hubo hasta de Paisandú.